Hola, monseñores, el farnet con coque, con coque. Realmente estamos teleintestándonos acá. ¿Qué está comiendo, coque? Me comí, ¿viste esos alfajores que te quedan en la cartera? Ay, es de paladar. Una semana, dos semanas y de paladar. Y cuando lo abrí ya no tiene ni baño de chocolate. Pero está aquí, sí, está un tatín triple. Ah, era eso. No sabía bien de... Ya no tenía forma redonda. Claro. Yo era como una ameba. Estaba raro, estaba raro. Hay que darse esos gustos por ahí. Bueno, como decíamos, se celebra hoy el Día del Hermano. De eso estamos hablando de los hermanos relaciones. Amor, odio con los hermanos. Y además, hoy tenemos cumpleaños, coque. Por ejemplo, hoy cumpleaños el exfutbolista Ariel Ortega, ídolo de River. ¡El burrito! Ay, que ha pasado con varias polémicas, ¿no? Sí. También nació en el 78... Hombre, le gusta el chup y el burrito. Sí, sí, se chocó con una estación de servicio una vez. En 1678 nació Antonio Pivaldi, compositor y violinista italiano. Y también, entre los que podemos destacar, nació el cantante Jorge Rojas. ¿Tenés relación con Jorge Rojas? Sí, además, hablando de hermanos. Jorge, ¿cuántos hermanos son? ¿Tiene el... No sé. ¿Son mayas, no? Claro. Sí. Muy metilde. Los Rojas. Lo tiene Lucio, que es el indio. Sí. Y además, tienen el show que se llama Los Rojas. Después tienen el show de Jorge y el show de Lucio. El indio tiene varios shows. ¡Vamos, todos los Rojas! Son bien. Mandamos saludos a los hermanos Rojas. Sí. Es exintegrante del Grupo Folclóico de Los Nocheros, pero que ahora está haciendo su carrera sonida. ¿Vos escuchaste este tema? Yo no tuve amarla ni de amarla mía, ni ningún sentido la llené de ausencia. Adentro, con los Rojas. Qué triste, aparte, lo que dicen. No, 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 no. No, 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 no. No quiero que me llenen de ausencia. Quiero que me llenen de amor. Es un motivo, dice. No, no, como que es presente. Ni siquiera... Porque uno es un... Cuando lo tiene, no lo valora. Viste. Hay que valorar, chicos, hay que valorar. Acá nos dice, los viernes, propongo que podría ser el cestero, pero el cuarteto es cumbia. Bueno, más que el cuarteto es cumbia. Lo van a echar. ¿Qué más tenemos acá? Tengo un mensaje que nos llegan por acá Felicitaciones, el programa es una risa total Dicen que los pasajeros ven en el taxi Y no se quieren bajar Nos queremos quedar escuchándolos a los chicos A Koki y sus panelistas Koki y sus panelistas Todos ellos Yo soy de Victoria Entre Ríos Y soy de Amor Coqueto Ese por acá, el huevero le gusta a Coqueto Y nos tira acá la data Que es a las 9 de la noche Lizy en Telefeo, donde va a estar Koki Ah, este domingo Yo les digo una cosa Yo no puedo anticipar Porque bueno, el programa es grabado Me matan si Koki Véanlo hasta el final ¿Te hacen firmar algo de una especie de confidencialidad? Tipo, no podés decir nada hasta que... No, no, te hacen firmar más que nada Que bueno, que estás de acuerdo con participar Que hay un escribano que corrobora los juegos Para que después no te quejes No, gané yo, no, ganó él Y bueno, en el caso de que ganes, ganes dinero Yo ya tuve la oportunidad de ganar Yo les digo este domingo, véanlo hasta el final Y cuando ganaste Y no, domingo, pedíme plato Se me quemó la casa Y cuando ganaste, por ejemplo Cuando estuviste en Del Moro ¿Te lo pagaron al toque o esperaron un poquito? A veces demora porque es más burocrático Te lo sueltan pa' pedirte, Koki Pa' pedirte cuando se paga ¿Qué necesita? ¿Te depositan algo? No sé, te pedimos Ahí, pa' rasquear ¿Qué quieren? ¿Cuánto necesita? ¿Dólares, pesos? Lo que vos quieras Yo necesito para la merienda la escuela Ay, calla Usted pórtese bien ¿Usted lo conoce a Facundito, mi sobrino? Sí, lo conozco Él sabe muchas cosas, un montón de cosas Ay, yo estoy haciendo la escuela nomás No soy más chiquitita Porque cuando venga un día Yo me llamo Joaquín Joaquín, cuando venga Facundo Un invitado Hablar del clima, los aviones Porque él sabe todo, mi chiquito Se lo presento Y ahí, bueno, juntos nos dan data ¿Quién me va a dar plata para la merienda? Yo le compro la merienda el día que venga Facundito ¿Qué onda? Bueno, ¿cuándo viene Facundito? Facundito lo traemos No me va a preguntar Sale del colegio a la un y media Lo traemos mañana Que venga, que venga Facundito Tengo un mensaje ¿Quién quiere saber qué dicen, chicos? Aunque no me crean Hay testigos En un barrio de un bosco Para esa buena persona Que vendía arroz de cuna Arroz de chañá Y tenía el particular que era gangoso ¡No! ¡Arroz de cuna! ¡Arroz de chañá! Bueno, se cada uno se rellena ¡Arroz de bendiga! ¡Arroz de! Tomás, a ver Chiquitos, quiero aprovechar este movimiento Para contarles que en fuerza Se está repartiendo la tarjeta alimentaria Y ahí está el huevero Y recibe la tarjeta alimentaria ¡Bien! Así que bueno, ahí estamos trabajando ¡Bien! ¡Bien! Huevo de granja, huevero ¡Bien! ¡Esto está medio arroz de la mitad de esta darnilla! Dice, ¿está corriendo o qué onda el huevero? Que estaba agitado Sí, estaba agitado Sí, sigue corriendo Coqui, cantá la que dedicás siempre ¿Cuál es la que dedicás siempre? ¡Qué pedigüeño que está! Bueno, viste que te aprovechan Cuando están Un pedigüeño Hoy tenemos sorteo, ¿no es cierto? Sí Hoy tenemos un botox Hoy tenemos un botox capilar o un plastificado De Marcela Pizarro Peluquería Para la gente que se apersone Con la... El tema del día de hoy Que es el día de los hermanos Los hermanos, ¿no? Tienen que presentarse allí en la peluquería Jorge Pizarro, ¿verdad? Marcela Pizarro Marcela Pizarro Jorge le clavé No, que... Mirá, lo estoy viendo Mirá, mirá, mirá ¿No ves que está Jorge y Marisa? Estos andan juntos para mí Bueno, chicos Pero ya terminamos en el programa, ¿no? Ustedes sigan con la audición Jorge, no sé ¿Pero no es París? ¿Qué me estás diciendo? Yo ya me voy Ya me voy Vení, Marisa Vení, Jorge ¿Me podés subir el cierre? Esto Todo está más caliente Después le pido un programa ¿Vienen el sexto de mañana? Dios mío Ahí es donde no alcanza Mañana estamos Porque tenemos contratos Solamente para este momento Perfecto Mañana están en el siestero nuevamente Jorge y Marisa Me encanta la pareja que hacen, chicos ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que hay algo ahí, ¿eh? Sí A mí me parece demasiado Intecuado para tu programa, Coqui Yo no hablo Por el trabajo de los otros Marisa, sobre todo ¿Por qué no te vas a papar No Paparulo Marisa me da como anticuada, ¿viste? Marisa Tiene como lorcito ¿Cómo no? ¿Qué ha? Ahora estás, Coqui Cántate los números de Quinella Y como los niños 88 Terminación 8 96 6 5 más de 10 Riverito Riverito El O 96 24 34 8 8441 Terminación 2 Como que tuvieron el auto-tune ¿What? Claro Se afina la voz ahí En el toque Coqui, sos mi ídolo La verdad que no te tienen que pedir Porque es de gastar la voz Dice Hay que cuidarla Vale O pepas de oro Tenemos marzo Tenemos todo tomado con eventos No, no Podemos tampoco estar ahí Jugando Algunas vacaciones en el medio Dice Las coquitas te damos mucho amor Una vez que te pedimos algo Dicen acá A veces se queja Las coquitas son terribles Son bravas A usted no lo quieren No, no alimentes ese rumor Porque después yo me la tengo que banca Es que usted aprieta mal un botón Y se armó Claro Las coquitas son muy copadas Vos me tenés que dar tu bendición Con que decís que no me trates Pero si yo lo amo Demia Por favor Esa me pidió chicas Pero están pelos Que aprieta mal un botón Y manda no sé qué Tengo mensaje, Cocu Hola chicos ¿Cómo están ustedes? Siempre escuchándolos Qué lindo 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 En cualquier momento Te puede decir Magica, Balango No te lo entiendes No, 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 no Es porque dices así Están todos Pareció piñón pico No, Álvaro Hola chicos ¿Cómo están? Pensaje Muy bien Hola Hola Soy Mickey Estamos en el estero Más una de Sí Ay, no Ay, cómo participa la gente Hasta mí Ay, qué mal Estoy del grupo Amor Coqueto Y de todas las páginas de Coqui Desde hace 10 años Te sigo mi coquita querida Soy Cristina de Villa del Rosario Besos mi amor Desde el 3 de agosto del 2010 Que me senté por primera vez En esa banquetita Ahí en Balango Tengo todas las seguidoras Muy bien Seguidores, seguidoras Porque se me enojan Sí Todos los géneros Todos, todas, todas Todos los géneros Chicos, tengo una fantasía Que Coqui cante El tema de El guardaespalda Ay, no Ya, sí, te lo tiro Seguí fantaseándole Seguí fantaseándole Coqui, ¿cuál es el tema Que más te gusta cantar? Pregunta acá Más acá Ay, me gustan mucho Pero me gusta, por ejemplo Si tú eres mi hombre Ese me encanta Si tú eres mi hombre Me gusta Ser tu mujer Ay, me gusta cantar Ay, mucho Ay, ay, ay Pero es que es como que te dicen ¿Qué te gusta más, papá o mamá? Es que me gusta cantar Bueno, hay un tema de ¿Qué hay, digamos, algún estilo musical Que te guste más O con el que te sientas más cómoda? No Decílo, Coqui Decílo, acá Porque mi tímulo Uno que no te guste No puedo decirlo Uno que me piden siempre El reggaetón Que no te guste Ay, déjame eso Un pedacito Este es para chapar, chicos Directamente Palmas Arriba para todos los que están La burándica Y el chosco La enfermería Este es para despertarse En el patch Sí Para sacar la modorra De la siete con la coqui Ah Pregúntale Ay, qué lindo Estoy por hacer Una nueva canción Para mi show ¿En serio? Sí ¿Cuál? La voy a hacer Cumbia cuartetera Cumbia cuartetera Si me quieres matar Ah Ya se lejí Este es para Elba Claro Sí, me encanta Eso Me desmacho Desmayadamente Ya está mojada Sí, ya mire Me hubiera selecido Otra manera Ya se pide Sí, ya estoy ahí Ya está bien Una manera limpia Y elegante Al menos Algo que no cause peña Ay, el paso Taratatá Elegiste muy mal Ah Ahí va El pan de onda Bueno, la estamos armando ahí Vamos, te lo pide El que no canta Les recuerdo que este sábado Estoy en Río Segundo Cantándole a las mujeres Obviamente tema infaltable Como toda mujer De mi amiga María Marta María Marta Sierra Lima Como toda mujer Un poquito Hacernos un poquito ¿Ya volvemos? Sí, pero haceme eso Por favor Como toda mujer Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Vení que te la canto Vení Dale Ay, me pasé Chicos La radio es un show Canciones